Muy 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 buenos días, hoy os traigo un vlog de un día conmigo, así que vamos allá El día anterior olvidé el matcha en el trabajo, así que decidí prepararme un café que creo que hacía que no me tomaba uno hace muchísimo más de un año ya que no soy muy muy fan del café, pero ese sí, me lo he hecho con espuma al igual que me hago siempre el té matcha, con esta súper cafetera que la verdad que va súper súper bien y luego un cortado para Víctor Café tomado y antes de ponerme en marcha os quería explicar un poquito el día de hoy justamente en la población donde Víctor trabaja, hoy es fiesta, así que la empresa ha cerrado y yo he aprovechado y me he pedido también el día para pasar el día juntos y esta mañana lo que vamos a hacer es no hacer nada, vamos a ir a la piscina de mi padre a descansar, a disfrutar un poco de la mañana antes de eso quiero hacer dos o tres encargos porque hace dos días fui al médico por todos mis temas de barriga que si no habéis visto el vídeo os lo voy a dejar aquí yo tengo muchísimos problemas, como se explica en el vídeo y hace dos días fui al médico porque lo tengo un poco descontrolado así que me ha pedido unas pruebas, que llamé para pedir hora y me dijeron que tenía que hacerlo presencial así que antes de ir a piscina iremos al centro médico y así ya pido hora para hacerme estas pruebas y que miren a ver si todo va bien un poco de revisión que también necesito hacer una revisión anual o sea, no necesito, lo necesito yo o sea, justo hablar con el médico le dije que si creía que era oportuno pedir estas pruebas me dijo que sí, que no había ningún problema así que ya es yo para sentirme un poco más tranquila y nada, eso, comprar las hamburguesas mis hamburguesas favoritas así comeremos eso y nada, piscinita, relajación y luego por la noche, que esto me apetece muchísimo nos vamos de concierto a ver De la Fe y las Flores Azules que es un grupo que le encanta a mi padre justamente vi que venían en las Nits de Barcelona en Pedralbes se lo enseñó a mi padre me dijo, ay, pues podríamos ir todos así que vamos, Victor y yo con mi padre y si no me equivoco, también viene mi hermana y su pareja así que será un planazo muy guay porque la verdad que nunca he ido de concierto con mi padre o sea, puede estar súper guay y nada, voy a vestirme voy a prepararme para no hacer nada llegamos por fin a la piscina y ahora a ponerme muchísima crema ya que estoy súper blanquita y a tomar bien de sol si voy a la piscina me pongo siempre en la colchoneta y me puedo pasar horas y horas porque me quedo súper súper frita me pongo siempre en la piscina y se duro y ya se acabó el sol por hoy ahora vamos a casa a preparar la comida y ha estado una mañana perfecta relajada sin hacer absolutamente nada el tiempo súper bien había un momento que había nubes pero pero igualmente el sol pica y nada a comer vamos a preparar la comida con la termo mix así que hoy toca de primero gazpacho que para mí el de la termo mix está súper rico así que empezamos y aquí los ingredientes necesarios de pino pimiento rojo pimiento verde cebolla y tomate que no queda de pera así que he comprado estos y 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 comida lista gazpacho pepino bien de pimiento rojo huevo hamburguesa de ternera y hamburguesa de pollo ya hemos acabado de comer y ahora a descansar hasta las seis que hay ya entonces es ducharnos rápidos vestirnos y para el concierto ahora de arreglarse así que a la ducha ya salida de la ducha y ahora vamos a hacer un get ready with me para ir de concierto como siempre me aplico esto que es muy imprescindible o sea a mí este producto de verdad que me ha cambiado la cara antes tenía la cara no muy mal pero tampoco la tenía súper bien y me la ha cambiado muchísimo o sea estoy súper contenta y me apetece muchísimo el concierto pero creo que me voy a poner bastante cómoda porque al final es no sé cuánto puede durar yo creo que una hora y media dos horas de pie me voy a poner plana cómoda con pantalón yo creo que me voy a poner creo no tengo del todo claro pero creo que voy a poner este pantaloncito de aquí que es bastante fresquito con el conjunto se lo voy a dejar aquí mal puesto vale siempre el serum de meso estético que es una pasada aparte el concierto de facto la fe espero que me escuchéis que victor se está duchando el concierto de facto de la fe me la ha regalado meso estético que es este logo de aquí que no se sonará es una empresa de productos de cosmética brutal o sea este serum es una pasada también utilizo os lo enseño muchas veces esto de aquí las cremas del sol son de meso estético vale pues meso estético me ha regalado las entradas que vamos al final mi padre víctor en mi hermana yo y me hace arreglado no no por nada de redes sociales ni mucho menos sino porque yo en mi trabajo que monto pues eventos stands y tal justo mi cliente es meso estético y le hemos montado en miche barcelona un estado muy mono unas luces citas que van como por el camino de los jardines súper guay y me ha regalado pues eso entradas para esta noche que es la que justamente yo quería o sea justo fui a hablar con ella y decirle que quería ir al concierto el día 29 para ver de las filas flores azules y me dijo cuántas personas vais y le dije pues iremos entre cuatro o cinco y me dijo pues no te preocupes que que cinco entradas te las da meso estético me quedé flipando la verdad o sea nunca me había pasado eso estoy súper agradecida aparte también me ha dado como una cosita para la boda que ya os explicaré y os enseñaré en cuanto la tenga la verdad que estoy súper agradecida y pues hoy nos vamos a un concierto muy guay que yo quería que le encanta a mi padre que me apetece muchísimo y gracias a meso estético así que súper contenta con ellos y nada pues yo creo eso que me voy a poner algo así muy muy cómodo que justo me ha preguntado desde pie digo papá hay como muchos sitios para sentarse la verdad que el sitio si no es esta nunca súper guay yo fui hace unos años he ido a ver rosana allí con mi madre que me encantó y luego he ido a ver James Bloom que el año pasado brutal espectacular y luego estuve hace dos años no el año antes de la pandemia o sea en 2019 estuve trabajando ahí en verano yo trabajaba de lo mismo pero montamos un stand y nos pidieron que aparte de montar el stand también les llevamos y les lleváramos las azafatas entonces justo habían como no sé seis días que mi compañera que es la que llevaba este proyecto no podía entonces fui yo a ayudarla y pues nada era simplemente supervisar las azafatas que todo fuera bien que todo estuviera controlado era con un cliente muy guay de bebida la verdad que estuvo súper guay pero estaba en la parte de abajo entonces el concierto sí que lo veía pero no lo veía no es lo mismo entonces de concierto he ido dos veces más esta tres y nada pelo perfecto la cara voy a ir así o sea hidratada pero sin maquillar porque no me apetece nada y vamos a arreglarnos ya estaría lista como os he dicho me voy a poner este conjunto que es como muy muy cómodo porque al final es de goma es de Zara Kids una de las mejores compras que he hecho para este verano porque me lo pongo muchísimo y es todo transparente y aquí no sé si lo veis con un pantaloncito la verdad que es tan cómodo y me parece muy elegante con unos tacones plana zapatos no sé cómo voy a poner yo creo que alguno de estos tres para ir bien cómoda porque aparte es de tierra o sea tampoco me voy a poner bamba ni nada y mi padre nos viene a buscar a las a ver si veo el reloj vale son las 6 y 34 a las 7 y 10 cuando mi padre dice os vengo a buscar a las 7 y 10 a las 7 menos 5 tienes que estar lista porque es capaz de a las 7 pitar y como no estés lista se acaba cabreando así que por eso estoy lista con tanta antelación porque lo conozco y como nos viene a buscar él me lo conozco y seguro que va a aparecer antes así que nada este es mi outfit y ahora cuando me ponga el bolso y los zapatos os los acabo de enseñar me voy a sentar un ratito en el sofá creo que voy a tomar una pastillita que me duele un poco la barriga y nada más ya está lista me he puesto este riñonera de Gucci porque es muy cómoda y así las manos libres y estas analias que son súper viejas pero súper súper cómodas y ahora sí nos vamos de concierto para mí este es el mejor bar de bocatas del mundo y hoy me apetecía una hamburguesa picante que estaba riquísima y aquí es el concierto de de las filas flores azules que como veis el espacio es brutal son los jardines de pedralbes que está en medio de barcelona y es un lugar mágico para disfrutar de una noche de una buena música gracias gracias por seguir gracias 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 jersey safety La verdad que tuvimos muchísima suerte porque empezó a llover justo cuando acabó el concierto. Y acabamos de llegar a casa y antes de ponerme el pijama, mi rutera facial nocturna, que esto de verdad que va súper bien, que es de Shein, mi cintita también de Shein, estas pijaditas son de Shein todas, me encantan, vale. Y el jabón voy a utilizar este de aquí, que es el que estoy utilizando hace unos meses y va súper, súper bien. Cara limpia y ahora toca ya la parte de hidratación. El concierto ha sido súper guay, me lo he pasado súper bien también. Ver a mi padre disfrutar tanto me encanta porque él es el que ha disfrutado más, se sabe todas las canciones y el tiempo muy bien, o sea, justo ha empezado a llover y ya estaba por la última canción, he mirado el radar y venía una tormenta que ha ido, pero justo cuando acaba el concierto, así que muy, muy bien y el día perfecto, obviamente cuando te coges un día fiesta y te lo tomas para ti, para descansar, para, sí, para descansar, para no hacer nada, es un día perfecto, porque de vez en cuando se necesita estos días de, pues eso, de no hacer nada y tomártelo para ti. Ya aplicado esto y vamos a ir al serum y la crema nocturna, el serum, el de Kiehl's y la crema, como os digo siempre, es este potecito de Shein que me encanta y la crema, pues no sé ni qué crema es la verdad, un poquito, vale, siempre lo caliento con las palmas de la mano y a toquecitos y mañana, ya viernes, este fin de semana, cositas de la boda, pues este fin de semana, el sábado vamos a la primera prueba del vestido de la madre Víctor, ya, o sea, este fin de semana justo faltarán dos meses para el gran día, o sea, el tiempo pasa volando, son las cosas que más, como un poco de ansiedad, o sea, el tema de que es que no te das cuenta y el tiempo pasa volando, o sea, es que es una pasada, me encanta esta crema, o sea, me encanta este potecito más que la crema y nada, cosas de la boda, tengo que hacer un vídeo, llevo como un mes diciendo, tengo que hacer un vídeo para explicaros un poquito lo que os puedo explicar, porque, pues obviamente hay muchas cosas que no puedo explicar, justo ayer nos llegaron unas cosas, o sea, chulísimas, que os lo enseñaré después de la boda, voy preparando vídeos para así después de la boda colgarlo, de cositas de regalos que hacemos y uno de los regalos para, bueno, para los padres es brutal, o sea, no hemos podido hacer mejor regalo, ha quedado súper bien, es que es increíble, o sea, tengo mil ganas de darle eso a mis padres y nada, ahora sí, ya jueves finalizado hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo o anteriores, no olvidéis suscribiros a mi canal y nos vemos el próximo día con un vídeo nuevo.